miren ellas ajá, es que ahí había bastante música y venimos a visitar y entonces nos podemos grabar gracias jefe, un saludo para usted mire que sus dedos acá ustedes saben ustedes saben a donde venimos cuando nosotros miramos por allí estamos viendo hola chucha ahí ya vas a ver marrana ¿qué se hizo así en afuera? ¿venga por acá? se fue la chucha ¿qué tal está? y blanquita hola mamá ahí está, que me veía blanca bendito es ayer, venimos y allá estaba en la calle y no le hicimos que se viniera ay Dios mío cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta no le hicimos que se viniera mamá ajá ajá ay si puede ay tía ponga mi camina yo me volteé para acá mi gente porque blanquita está sin blusa cámbiase póngase bien guapa no, porque él está aquí es que usted está aquí en la casa ya vio Daniela ay te pago el león no no ah ya no te arrastra no vino mamá chucha no vino él se fue para Estados Unidos porque no lo quiere lo otro mamá lo otro lo otro no vino que no hay mamá lo vino que no hay después pues se llama coque coque dijo díganle a mamá que no salga a la calle dijo coque te va a pedir digo bueno va que así dijo mamá que no tiene que salir a la calle yo arrastra digo bueno es que ahora como aquí está mi hijo no ha salido va que sí a él es su hijo no 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 ay miren que chulo los chuchillos ay miren que chulo se lo regalaron perros ¿quién se lo regaló? mío ¿quién se lo regaló? Willy gracias Willy es mi mamá es mi es mi mamá muerde es mi mi amor es 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 con adiós que aquí se queda en la casa cuidando me está mordiendo ¡Mira Blanquita! ¡Mira Blanca! ¡Risa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bibib! ¡Bibib! ¡Lipe! ¿Lipe? ¿Lipe es ese? ¡Mentira! ¡Lipe le llama a mi nieto que vive en la finca! ¡Ay Dios! ¡Hombre! ¡Mira Blanquita! ¡Me está mordiendo! ¡Vamos adelante! ¡Mamá! 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 ¡Chichy es de medio! ¡Mira Blanca! Y si es cierto ¡Me gusta jugar! ¡Ayy! ¡Le muere una pata! ¡Eyy! ¡Vaya por hola! ¡Vaya por hola! ¡Ay! 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 ¡Carraga la nalaga! ¡Ay! ¡Carraga la nalga! mira jugar quiere le va a sacar la nalga ay, 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 se siente gracias que tal cantidad de reloj chuchu, mamá miren, Zahira miren, Zahira Zahira, mamá jugar quiere como usted ay, 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 ay la vacía la vacía la verbo, adiós, chuchu la verbo, se lo dio que bonito el otro, Zahira, guarito, chuchu es una chuchita es que alegre porque le va a morder la nalga ¿de qué es la chuchita, mamá? no, dice que es suyo, es, pues la otra, la otra don Daniel ¿a dónde viene don Daniel? que guapa anda no, mamá ya anda, mario chaya bien preciosa ay, casi todo combinado ¿se había dado cuenta? ay, no ella anda a morir ¿quién? ¿a usted? yo saber cuando sigo acá muerta ¿cómo voy a quedar? muerta está la muchacha ¿cómo? ¿cómo va a quedar la muchacha? ay, Dios se va a quedar la carne muerta voy a quedar gracias gana a ver a Willy ¿tú? ahí manda, mandale un saludo saludo a Willy dígale saluda a Willy despacito dice guapa saluda enséñale la chuchita a Willy ah, pues enséñesela bebé dígale ¿cómo se llama la chuchita? la chucha perrudo ¿cómo se llama perrudo? perrudo yo tenía un nombre pero es muy enredado ¿quieren ir a bañarlo? piojillo ¿quieren ir a bañarlo? ¿quieren ir a bañarlo a chuchito? ¿que va a bañarlo? piojillo no muerde ay, ¿a qué te ha agarrado la chuchita, mamá? no muerde, mamá no muerde chuchito, no muerde no, no muerde no muerde, mamá no, a eso no le gusta jugar ¿cuál es la igua? Max es mira, mira, ve a jugar Max Max es Max ah, Max vulga tiene que ir a algunos cerros de los no, es mi juguetón, mira, ahí está vendélo oye la chuchita la voy a comprar en 100 pesos, ¿vale? ¿me lo llevo? ¿me lo llevo? ¿esa? no, aquel ¿a qué no vamos a llevar? esa, chucha ay, esa, chucha esa me arranca los pies ¿qué es el chucho? que es de coco no muerde, mamá muerde muerde muerde, mamá pero ella lo es brava no, pero ella lo tiene bien adiestrado muerde no muerde muerde, mamá muerde, muerde chavos la chucha es techada muerde, mamá no, no la muerde no, no la muerde ¿es raro con la canilla, mamá? no ¿la canilla le arranca? le va a arrancar la canilla, sí, sí entonces póngase los kites porque le va a arrancar las canillas no, teo le va a arrancar la vaca la vaca ¿de quién es la vaca? mía de la Mercy ¿de quién es la vaca? de mía ¿de quién es la vaca? yo se la traje mamá a la que la cuidara andé en papa ¿quién es el coquito? está bien guapo, la chita ¿coquito? coquito fue para los Estados Unidos sí, fue para los Estados Unidos de ella le va a mandar dólares entonces dólares para que vaya a guayar mándale un saludo a coquito entonces que está en Estados Unidos saludos coquito, dígame uy, qué pelo tan hermoso tenés, maquita yo la quería peinar pero no se deja ya no se ve ay, qué bonito ese carro ay, qué gran carro está de blanquita ¿lo lleva a guayar en el carro? pipí yo quiero subirme pipí pipí ay ay chucha no muerde chucha no muerde chucha no muerde lo molestás lo molesta así lo molesta así lo molesta así muerde para la finca quiere irse mejor para la finca siéntese aquí porque no la va a morder el chucha siéntese ¿cómo se llama eso? chucha es una chucha también chucha piojuda esa es piojuda a vida piojuda te lo vendo lo y eso es lo tuyo my no v cleaned man lo mato ah, lo mato casi no no hay que cuidar lesw吗 que 바 las demás cosas las tienes que cuidar, darles de comer como se rasca la chuchita tiene piojillo miren pues ella es bien llorona, ella es bien llorona y ella es la que pone a chuchita a morderla ay blanca, ay el dedo le va a quitar no se vea no se vea muévete y usted le esta muriendo el dedo mira vieja no se muerde muévete muévete mire 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 la muerde le quita la nalga mire 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 voy a comprar un chucho, voy a traer un agualán y no tienes tres, blanquita quiero un chucho de agualán mamá ¿quieres un chucho de peluche? si un chucho de peluche pues no, no te trajimos te estamos preguntando para traerte ajá, para traerte la próxima vez mira blanquita, blanquita vamos a hacer un trato si usted no sale a la calle, la próxima vez le vamos a traer un chucho de peluche pero le vamos a preguntar a mamá naya mamá naya, vamos a traer peluche ajá, pero al venir le vamos a preguntar mamá naya, blanquita está saliendo a la calle ya me dijo, hola no, porque usted se va para la calle ayer no nos quiso venir, no se quiso venir con nosotros ayer la misma, blanquita no, no muera 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 no, no, no no, no el regaña pero usted anda en la calle porque usted tiene que estar aquí cuidando a mamá naya Diego, güey le digo pero viene willy ma después va a venir ¡Está arruinado, bebé! ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vátenme la prenda! ¡No, no! ¡Ahí está! ¿Se le molestó? ¡Ven y cómo arregla las cosas ahí! ¡No! ¡Ya no sirve! ¡Ay, Blanquita! ¡Qué peluchas tenés! ¡No le traemos, eh! ¡Ah! ¿Pero te vamos a traer? ¿No vas a salir a la calle? ¡No! ¡Hagamos una promesa! ¡Esto! ¡Pero si no salís a la calle! ¡Qué peluchas! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven y ve! ¡Eso es! ¿Quieres mi hermano? ¡Ay! ¡Ay! ¿De ese gran tractor quiere Blanquita? ¡Mira! ¿El gran carro que quiere? ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero es que usted no le hace caso! ¡No le hace caso a mamá Naya! ¡Mamá Naya le dice! ¿Verdad? ¿Estás andando a la calle ahorita? ¡Cuéntanos mamá Naya! ¡Cuéntanos mamá Naya! ¿Ella le hace caso a Julio? ¿Ella le hace caso a Julio? ¿Ella le hace caso a Julio? ¿Entonces con Julio voy a hablar yo? ¡Con Julio voy a hablar! ¡Con Julio voy a hablar! ¡No! ¡No! ¡No le voy a decir con Julio! ¡Ella le hace caso a Julio! ¡Ella le hace caso a Julio! ¡Yo voy a hablar con Julio y lo voy a hablar con Julio! ¡Cortate bien! ¿Cómo llega usted? ¡Ay! ¡Callaste! ¿Se bañó usted? ¿Se bañó la carnita? ¡Se me bañé! ¿Quieres? ¿Me guía del pelo? ¡Dios mío! ¡Blanquita! ¿A qué le vienen? ¡Con eso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ella es que se chocó el culo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ese muere Willy! ¡Willy no sabía! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Y me diga una vez que viene y que no me vayo! ¡Están viendo! ¡Están viendo! ¡Están viendo! ¡Ya no estoy saliendo a la calle! ¡Están en la calle! ¡Va! ¡Está Julio! ¡Está guapo! ¡Me guapo! ¡Me mata! ¿Por qué te fuiste Willy? ¿Por qué te fuiste Willy? ¿Por qué te fuiste Willy? ¡Ahí está! ¡No! ¡Usted háblele allá! ¡Ella la va a ver! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Está bien! ¡Blanquita! ¡Decíleme! ¿Por qué te fuiste Willy? ¡Que te fuiste Willy! ¡Cántele! ¡Que Willy quiere que le cambie! ¡Cántele! ¡Le dolió la mano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bate! 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 ¡Mire mordió mamá! ¡Lo ponte mamá! ¡Lo ponte! ¡Con ella boca! ¡Me mordió! ¡Mira! ¡Vendelo mamá! ¡Vendelo! ¡Me la llevo yo! ¡Que se la lleve de la mesa y entonces! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Con ella! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira lo que le tiene miedo! ¡Están dramáticos! ¿Verdad? ¡Están! ¡Quieren dramáticos! ¡Aquí arriba! ¡Aquí pongo la cifra! ¡Que no la va a arrancar! ¡Mamá! ¡Saira! ¡Ay! ¡Saira! ¿Dónde vive la Saira? ¿En el rincón vive? ¿En el rincón? Una muchacha que se llama Saira? ¡Saira! ¡Cantale a la chuchita! ¡Ay! ¡Que no es Chuyo! ¡Equí no es! ¡No más de mamá! ¡A ver una canción con las chuchitas! ¡Te arrancas con él una! ¡No! ¡Aquí ve! ¡Blanca! Aquí ve! ¡Le arranca uno! ¡Víjate! ¡Ay! ¡Hasta la gente ya se imaginó! ¡Mira! ¡Nira la cancha! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Cuidado! 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 Se va a volcar el carro ¡Va a volver! ¿Cuánto vale? 200 vale 200 vale Mántale al carrito ¿Qué está ahora comprando? No te vas a parar de venir porque lo destruí Dígale ¿De qué no es eso? ¿Por qué está llorando? ¿Estás llorando? Lo otro Me gusta volar mamá ¿Con quién? ¿Qué se llama? ¿Quién? ¿La otra muchacha? El Willy El Willy El Willy El pastor Rodolfo Oliva Se murió Te vamos a contar algo Ya va a venir el pastor Adolfo Te van a venir a ver ¿Quieres ver al pastor Adolfo? Dígale Hola pastor Hola pastor Ahí me viene a ver Dígale Eso Miren si se recuerda al pastor Adolfo Mañana viene el pastor Adolfo Mañana viene el pastor Adolfo Pero él va a venir si usted no se va para la calle Ahí la cuida Es que es Oliva Dígale Y no se Pero él va a ir a ver Ahora lo que quiere que el pastor Adolfo Venga vele la batalla a fuego ¿Te bañaste? Ya te bañaste te bañaste Pero nos fuimos a lavar las manos porque las manos no las habíamos lavado. Nos teníamos sucias. Mira, la Carlita a bañar se va porque lleve. Ay, Blanquita, mira, llorando está porque le dices que lleve. Oiga, escucha. ¿Qué? Está llorando. No llores, Carlita, diga. ¿No llores, Carlita? Ay, Blanquita no me quiere. Bien huele, dígale. Ay, huele. Huele. ¿De qué es el chucho? De coque. ¿De qué es el chucho? De Ricky. Es de Ricky. ¿De Ricky era? No, mi amor, esto es de coque. No te mones tan bruno, la hija. No, no, esa no le hagas así. Esa no le hagas así porque... Te va a meter. ¡Muy, señora! Vender lo mío. Ya todo quiere vender. ¿Dezquer uno, no lea? ¿Dezquer uno? Todo lo que le da problema lo vende, Blanquita. ¿Dezquer uno, no lea? Mira. ¡Cántele a la chuchita mejor! ¡Dezquer uno! ¿Dezquer uno, no lea? ¿Dezquer uno, no lea? ¿Dezquer uno, no lea? Ahí la tiene. Ella tiene miedo. Ella tiene miedo. ¿Por qué lloras? ¡De Chucho! ¡De Chucho! Ya se fue, ya se fue Chucho. Ya. ¿De qué chucho? ¿De qué chuchito? ¿De qué no es? ¿Te trago con Chucho? Te vamos a enseñar qué te trajimos. Algo para comer. ¿Qué nos pediste de aquel día? ¿Recordás? ¿Qué nos pediste de qué querías? A ver si se recuerda, banquita. No me gusta, ¿eh? ¿No le gusta? ¿No le gusta? Entonces lo llevamos, se lo voy a dar. Cuando no traemos. Se lo voy a dar. Mira, le trajimos pollo. ¿Qué nos pediste de qué chucho? ¿Qué te trajimos? ¿De qué te trajimos pollo? A ver, tomas pollo. ¡Poto! ¿Poto! ¿Qué? ¿Cómo dar de cabeza como? Hola, hola. Hola, hola. Dale, yo. Hola. Dale, ¿ya? ¿Yadder? ¿Quién es Yadder? ¿El niño? Sí, el niño. Ah, el de Chader. Vamos a ver cómo se nota. Está nulo, Chader. ¿Qué? Chucha ¿Qué son Blanquita? Cuidado a la vieja te los quito Como le hacen los chuchos ¿Quiénes le trajimos jugos? Jugos, jugos ¿Tajemos de estos aviones? Chucha No Te va a morder Blanquita, no le hagas así Obvia pegada Y la mata a la niña, a ver Pati, pati no me mueve Chucho Muerde ¿De quién es Chucho, pati? ¿De quién es? Luna, luna ¿Cómo se llama Luna? Luna Ya no Luna Venga Ya no, blanca Lobo Lobo Me pega el lobo, niña Luna Chucha No No, no morder No No, no morder No, no morder No tiene que ser grande, a mí No, no me quito, mire Ay,zdame ¡Cómase su pollito! ¿Está rico el pollo? Está rico el pollo ¡Está rico! ¡Por Dios! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡Mira! 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 ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Va mamá! ¡Me gusta! ¡Mira! 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 ¿Quieren jugo? ¿Te doy jugo? ¿De cuál quieres? ¿Este o este? ¿Este? ¿Sí? 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 ¿Este? ¿Maneja caballo? ¿Cómo se manejan los caballos? ¿Cómo se manejan los caballos? ¿Cómo se manejan los caballos? Mira ella como deja el huesito ¿Cómo se manejan de todo? ¿No? No aguanta. ¿Está mal? ¡Manda! ¡Ajá! ¿Ahora qué ya? ¿Quiero ver? Sí, quiero ver. Miren cómo dejó el huesito. ¡Estoy hablando! ¡Vá! 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 Que sustentable porque le llega el olor. Ajá. Le dimos pap影. ¡Vá! A veces se le dice miren. Va. Pero es tremendo. ¡Está rico! ¿Te gusta? ¡Uy! ¡Ah, ya! Me cana, espera! Me cana, Vera. Me cana, ver a... ¡Milo! Ave, Ave. Ave, Ave. ¿Niño? ¿Niño? ¿Quién es? Estado. ah los estados? mira los estados están a mi lo dicen me quedan a nadie me quedan a nadie me quedan a nadie me quedan niños a su vida mañana va a venir por Yader por Yader quiere que venga la Sofía por Yader es suyo se lo regaló la Sofía que barbaridad la Sofía regaló la Sofía pero usted no tiene que cuidar ayer no irse por la calle los zapatos cargan yo los zapatos de los zapatos que cargan de esos de esos que cargan la Lali la Lali de esos de esos que cargan la Lali y le da risa después ¿qué tal a la cocina? ¿quién? 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 a ver la cocina la cocina ya no sirve se arruinó ya la molestó ¿y quién la molestó? ya no sirve se arruinó ¿quién la arruinó Blanquita? ¿me sirve? ¿me sirve? ¿me sirve? ¿me sirve? no sirve es claro que está buena voy a comprar otra mamá ¿dónde hay? no porque usted no cuida usted tiene que cuidar lo que le regalan usted no cuida ¿qué? ¿cuántas cocinas tiene? ¿cuántas cocinas tiene? ¿cuántas cocinas tiene Blanquita? cuatro ¿cuántas cocinas me regaló? cuatro no tengo memoria ahí es de memoria nosotros le regalamos como tres y a saber que se siente nos molestó Blanquita Lester Lester fue mucha ay dios mío es el Lester hombre me gustaría buscar a Lester porque le quitó la 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 es que están ¿cómo se llama ese? tiene estrategia miren ese fuerte cariñoso miren a ver a ver ahí no tiene mujer es la Blanquita ¿cuál es la chica? ah no tiene chica si come chica si come mucho chica es que le parecen a la la ¿cuál es la chica? aquí el pollo tenía el pollo tenía el pollo tenía el pollo tenía un potoxin un pollo el pollo usted dijo que quería potoxin dijo mamá echa el pollo Ella no se baña, Blanquita. ¡Oléla! ¿Quiere? ¡Ay, amor! ¿Qué? ¿Quiere? ¡Ay, Dios mío! ¡No se le limpió de verdad! ¡No se le limpió de verdad! ¡Sin querer! ¿Te ves Willy? ¡No se le limpió de verdad! ¿Te ves Willy? ¡No! Blanquita. Hásele así a Willy, mira. ¡Willy! ¡Repasta a Willy! Él la va a capturar ahí. ¡Háganle! Así, pon una foto. ¿No viene mi nueva? ¡Vamos! ¡Ah, mamá! ¡Ay, mamita! ¡Chula! ¿Un beso? ¡Un beso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No! ¡No me bañé! ¡A mí ya me mandó a bañar! ¡No me bañé! ¡Oh, Dios mío! ¡Que lo bañe ya! ¡A mí ya también te dijo que no me había bañado! ¿De qué no tomas el pollo, entiendo? El pollo tenía, ¿no le dijeron? El pollo tenía potoxín. No, ¿verdad que tomar potoxín es malo? Eso no. ¡Amarla! ¡Eso es malo! ¡Se muere la gente! ¡Papa! ¡Papa! ¿A dónde? ¡Papa! ¡No, papá! ¿Dónde está? ¿Anda está calichando? Es que Caliche es su papá. ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Trabajando! ¿Con qué? El papá de Blanquito se llama Caliche. No, ese es el esposo de Doña Pati. Ah, de Doña Pati. ¿De qué es Caliche? Es el viejo en Guadalmira. ¡Oh! Es el viejo. ¡Oiga, mamá! El papá de Blanquito en Guadalmira. ¿Oye cómo le dijo a tu papá? Blanquita. ¿Qué no te puede? El palo. Ya mentó de pollo y de pez, ¿sabes? Blanquita. Oye, mamá Nadia le dijo viejo a tu papá. ¡Bruena, bruna, chubes! ¿Usted no estaba casado con él? No. Nadia. Nadia. Ambulante le digo yo porque... ¡Venga, venga! ¡Ey! 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 ¡Ah, grande! ¡Australia! ¿Y después de eso? Yo me voy para Australia. El perro le quiere... Te quiero... La quita. ¡Grande! Me voy para Australia. Me voy para Australia. ¡Ay! Me voy para Australia. ¿Dónde viene nadie? ¡Ay, ahorita no viene! ¿Qué te viene? Blanquita. Ahí los de Australia dicen Blanquita no va a estar saliendo a la calle. ¿De dónde viene Australia? ¡Eh, ahorita no viene! ¿Qué te viene nada? Miren, los de Australia dicen que la quieren mucho. Mucho, mucho y no tiene que salir. ¿Aquí viene? ¿Y la mandame? No, porque si le muerdo le saco sangre. ¿Qué? Miren, dicen los de Australia. Blanquita no salga a la calle porque para una niña es peligroso andar en la calle. Tiene que cuidarse. Estreno, estreno. ¿Estreno? Estreno. ¿Estreno para qué? Para estrenar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Blanquita? La vieja. No, 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 no. Miren, me agarró el pelo. Miren, miren, ahí se lo anda buscando. Blanquita, aquí te está viendo. ¿No, Blanquita? Aquí te está viendo Willy. Ahí dice Willy ahorita, qué mala Blanquita, cómo le está usando el pelo de pollo a Mercy. Cantale, cantale a la Mercy para que no se enoje. No, no, no. Para que no se tome a Willy, cántale. Bien, mío, mío. Cántale a Willy, pues. Se la va a cantar. Se la va a cantar. Eres tuyo, eres con pelo, eres con mollo. La cabeza de Mercy. Le hizo canción a Mercy. Por primera vez, después de mucho tiempo. Una canción más espontánea. La cabeza de Mercy tiene pollo. No, 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 no. Cántale. Cántale a Willy. No, 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 no. Ya me va a morir. Ay, me duele aquí, ven. Pero eso. Háganle una a Willy. No, ahora. ¿Te va a morir? ¿Me va a morir? Se va a morir Willy. Cántale. Cántale. Cántale a Willy. Ere, ere, tuyo. Ere, ere, tuyo. Amma. Ere, nela, María. ¿Conoces el regalo? Sí, lo avanza. Ah, le avanza. ¿Dónde están las peluchas? Muchachos Sí Cándanos Tuyo 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 Eso Alabaré Alabaré ¿Cómo que dice? Al volveré A este mundo Alabaré Si tienes fe Cándalo Si tienes fe A este mundo Al volveré Canta con Mercy Mercy canta también Yo canto Cantemos Fotos Para tomar fotos ¿Sí dejo? Fotos ¿Canta ya viene el amado? Ya viene el amado Ya viene el amado Tuyo Ya viene el amado Ya viene el amado Ya viene el amado Se acerca Se cortan los días No muere Chucha No muere Chucha Númerde No muere Chucha No muere Chucha No muerde Lo molestaste ronco No muere No muerde No muerde No muerde Múerde te vamos a decir quién te mandó todo sobre los jugos, las galletas, te lo envió Álvaro Carrillo gracias Álvaro, dígale gracias Álvaro bravo, gracias Álvaro cántele Álvaro ya viene la mano ya viene la mano ya viene la mano ya viene, ya viene ya viene, ya viene a comer pollo ya viene a comer pollo unta de la mano el pollo en la cabeza Blanquita tiene untadas las manos de pollo de pollo cantamos, le hago una canción yo ¿tienes una canción yo? yo puedo hacer canciones ya le tomo ¿qué quieres tomar? ¿cervejas? no, jugos tiene que tomar ¿cervejas? ¿cérvejas? 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 así que Álvaro Carrillo se llama la persona que le vio y ahí la está viendo ¿cérvejas? 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 ¿cuánto le agradecemos por la ayuda? le decíamos muchísimas felicidades ahí está la bendición que trajimos ¿cómo ven? ahí te quedó más pollo hay más pollo mira, mira ay, viene Coque ahí viene Coque aquí te quedó más pollo ahí está la leche ahí hay cereales la verdura despídase de aquí después vas a saludar a Coque gracias a todos dígale a YouTube TikTok y Facebook eso mándale su beso eso ¿de qué mamá? Blanquita saludos a Willy diga saludos a Willy eso les quiero un telábano ¿y sus quieren? ¿vale? ¿más telábano? ahí le vamos a decir sí, la verdad que nos sentimos muy muy felices de estar aquí con Blanquita con mi mamá y a su familia y de poder venir a dejarle esta gran bendición ¿dónde está? ¿el otro? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿cómo se llama? la verdad que ¿qué se llama? ¿tututut? ¿ahí está afuera? ¿cuálter? ¿cuálter? ¿estúy? ¿puedo? ¿miren? ¿mira? ¿mira? ¿mira la tututut? ¿de qué ruman? Escucha lo que dice mamá Naya Si usted maneja tu tucha la lleva para el barranco Quiero nuevo ¿Un tuto quiere ese? De nuevo Se arruina Es que agradecemos infinitamente a Álvaro Carrillo Gracias por esta gran bendición Que es de mucha ayuda para esta familia Como ustedes pueden ver Es una familia de Camerita que le apoyamos Y pues todo lo que ustedes envían Es de muchísima bendición para ellos Si usted quiere enviarles una bendición Puede hacerlo comunicándose al número 011-502-3177-6662 Ahí le estaremos atendiendo probablemente Brindándole más información al respecto Y de esa manera vamos a continuar ayudando Y bendiciendo a personas de familia Que tanto lo necesitan Así es Así que agradecemos a cada uno de ustedes Por estar viendo este video Espero que les guste Y miren Laquita ya estuvo muy bien Por estar Se murió diciembre Dice al final Se murió diciembre Se murió diciembre Se murió diciembre Se murió diciembre Gracias a Dios Está bien portadita Así que agradecemos a cada uno de ustedes Por siempre No pierda la sintonía de nuestros videos Porque ustedes escucharon que ella dice Que quiere ver al Pastor Adolfo Y gracias a Dios El Pastor Adolfo ya va a estar acá En el área de Guala Dice al Pastor Adolfo A visitar a Blanquita Blanquita Adiós Bye Adiós Bye Adiós Saludos Tik Tok Diga Saludos a Tik Tok Eso Y a todos los suscriptores Suscriptores Comprate el agua o no Suscríbete Suscríbete Díganle Suscríbete Eso Eso Hasta la próxima La atreme Mira ¿Qué quiere que la atreve? Regalo Ah un regalo Un regalo Un regalo ¿Dónde te regalame? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a traer un regalo después? Sí Pero usted se va a estar aquí en casita Cuidando a mamá Naya ¿Ok? ¿Se muere? No mamá Mire pues Usted tiene que cortarse bien Porque si no mamá Naya Se va a morir Porque se va a preocupar mucho por usted ¿Tiene el ojo? No sé Y está mala Usted tiene que cuidarla Sí Vale Tiene que cuidar a mamá Naya Porque si ella no está ¿Qué va a hacer usted? Ella la quiere mucho Y la cuida Si se muere ¿Y qué va a hacer usted entonces? Por eso tiene que cuidarla Tiene que cuidarla Vamos a morir ¿Qué es? ¿Quiere una con la cadena? ¿Ramuno? Vale Ya le vamos a conseguir No que el día le regalé Una Deja que la loca Aquel día le regalé Una de aquí Y usted no Así es para margar ¿No? Una cadena Una cadena Una cadena ¿Qué? 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 ¿Qué?